En este vídeo vamos a hacer la CTF de TriHagmi que se llama Solar en la que vamos a explotar la nueva vulnerabilidad que ya todos seguro que conocemos que es la Log4Shell o Log4J. Para quien no lo sepa más o menos la librería Log4J es una librería de java en la que se encarga de guardar los registros de los cambios realizados en el programa servidor en el que se encuentre y tú dirás vale pero porque es tan problemático bueno pues porque éste lo utiliza todo bien es una librería que se ha estado utilizando durante mucho tiempo en muchos servicios en muchos programas y claro es tan vasto la cantidad de programas servicios servidores que tiene en esta librería que es un fallo tan tonto que se puede ejecutar de una manera tan trivial por así decirlo que supone un gran problema ya ha salido el nuevo parche creo que es el 2.17 pero en este vídeo vamos a ver de dónde viene esa vulnerabilidad y cómo explotarla vale como ya sabéis en descripción tenéis un pdf con toda la ctf o sea con un write up de toda la ctf bien explicada con a detalle y demás os recomiendo que lo descarguéis y que intentéis hacer esta ctf de tryhackme vosotros a solas y que vayáis cogiendo los conceptos dado que si nos ponemos a explicar cada una de las cosas al detalle en este vídeo será un vídeo muy largo pues antes de empezar iremos al pdf lo descargaremos y en la parte superior tenemos aquí en el nombre el link a la ctf si le damos clic iremos y bueno ya estoy arrancando y aquí la introducción nos explica más o menos qué es todo lo que ha pasado que es la vulnerabilidad que es lo 4j y nos explica un poco así a grandes rasgos para que entendamos más o menos qué es qué es esto esta librería se encarga de dejar constancia de cada cambio o cada proceso que se ha ido haciendo vale así a grandes rasgos y tú dirás vale pero porque esto es tan problemático no entiendo bueno ahora vamos a ello ahora lo que vamos a hacer es un escaneo de todos los puertos de esta máquina para ver qué información nos da y como veremos en la máquina se aparecerán tres puertos abiertos el 22 el 111 y el 8983 versión apache solar que es esto de apache solar bueno pues como ya sabemos que esto es un servicio http pondremos en el navegador la ip de este equipo junto el puerto a ver qué es lo que nos aparece bueno sólo eres un motor de búsqueda de código abierto y cuando entremos a esta ip y pongamos el puerto lo que veremos es el panel de administración básicamente un poco nos dicen los recursos del sistema y de hardware y demás si nos fijamos aquí abajo vemos esto bar solar logs este sería un indicativo de que este de que esta máquina sí que está utilizando esta esta librería lo que ya contestaría a una de las preguntas de la ctf vamos a hacer una cosa y vamos a descargar los archivos de que tenemos en aquí en try hack me que nos proporciona esta máquina para analizarlos un poco y ver realmente dónde viene el problema dentro de los parámetros de inserción de los registros en el sistema aquí nos dice que un archivo tiene una cantidad significativa de registros info que muestran sus sitios repetidas a un punto final urn específico bueno y aquí si nos vamos vemos que tenemos info 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 tenemos mogollón de entradas info si analizamos esto nos daremos cuenta veremos que aquí hay algo un poco curioso y es params vacíos o sea parámetros vacío porque me estás añadiendo un campo en este archivo de registro en el que los parámetros son vacíos que me vas a guardar que me guardas ahí porque me guardas un parámetro vacío entonces puedo insertar algo más en ese parámetro vacío que realmente está en todos los sitios menos en algunos si no inserto nada me lo insertas como vacío ahí ya viene un poco lo que sería el problema ahora vamos a ver si realmente este servidor es vulnerable para ello tenemos que hacer una pequeña prueba y si nos devuelve una respuesta sí que es vulnerable bueno la sintaxis para ver si realmente esto es vulnerable este servidor es vulnerable es esta de aquí arriba evidentemente no me dejaba copiar esa sintaxis en el motor donde estoy haciendo el pdf así que se tiene que poner una captura aunque lo puedes copiar también de tryhard me y aquí he ido un poco desglosando que es toda esa sintaxis y para qué sirve cada una de las nomenclaturas que hay aquí por ejemplo podemos aquí arriba jndi es la funcionalidad que permite que las aplicaciones busquen o encuentren o lean y demás los archivos que se encuentran en un directorio por así decirlo y el edad es la funcionalidad que permite la conexión claro veremos que permite la conexión o la comunicación entre recursos después de el edad pondremos la ip de nuestro equipo que es el punto de comunicación o el punto final en el que esa petición se va a comunicar no vale nosotros lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una llamada a la máquina virtual que es esta ip con el puerto 8983 a la dirección que hemos descubierto que es donde se supone que está la librería y luego lo que vamos a hacer desde dentro de la máquina vamos a hacer otra petición para ver si ese código lo podemos ejecutar es decir a ver si este código lo podemos ejecutar dentro de lo que sea el registro para que la máquina víctima intente conectarse a un punto final que en este caso sería nuestra máquina y por ello volvemos a hacer exactamente lo mismo que es una petición en edad a esta máquina con este puerto que es lo que estamos nosotros en netcat poniendo la escucha un puerto 9999 para que a ver si así podemos nosotros desde una llamada curl hacer que se ejecuta este código que ese código a la vez intentará hacer como intentar conectarse en nuestro equipo aunque estaría súper bien que cambiásemos la ip por la nuestra así a lo mejor funcionará le damos y como vemos si tenemos una respuesta de este servidor o sea por así decirlo de alguna manera hemos ejecutado un código dentro de ese servidor que intenta conectarse con nosotros claro que netcat no es no puede interpretar todo lo que lo que viene y demás y lo que vamos a hacer ahora es abrir una shell con unos pasos que vamos a ver haciendo esta misma petición pero que nuestro servidor un servidor que vamos aquí abrir que abrir aquí en nuestro equipo pueda ejecutar una shell por java de ese equipo víctima vamos a verlo un poquito porque creo que ha sonado muy lioso si quieres hacerlo mucho más sencillo la máquina virtual de attackbox que es el kali virtual que ya trae instalado tryhackmin para que puedes hacer estas pruebas ya trae instaladas todas las todos los componentes y todas las herramientas que son necesarias para ejecutar este ataque yo en el pdf lo he puesto de manera que lo podáis instalar todos vosotros así que yo iría paso por paso no son muchos pasos yo iría paso por paso haciendo todos los comandos y leyendo que es cada causa y demás para que pueda hacer vosotros el ataque en local pero si nos queréis complicar mucho que es hacerlo desde attackbox no habría ningún problema para ello primero que nada necesitaremos instalar maven y luego luego de maven tenemos que descargarnos una librería que se llama marshall sec que ya tenemos aquí abajo que esta librería lo que nos va vamos a abrir un servidor o despegar un servidor y marshall sec lo que nos permite es que las peticiones que vengan de fuera las redireccionemos a un servidor propio nuestro que tenga un servidor http y desde ese servidor http vamos a ejecutar un exploit hecho en java que nos va a permitir abrir una ser una shell del equipo del equipo víctima vale entonces para ello primero que nada instalaremos maven haremos podemos este comando de aquí es muy simple vale y como vemos en tryhackme nos anima a que nosotros utilicemos el attack de box del propio tryhackme cogemos aquí nos dice que vayamos al attackbox y nos dirige nos dirijamos a esta a esta ruta en concreto yo os recomiendo que vayamos al pdf y desde este github descarguemos lo que sería la herramienta y realmente es muy sencillo descargamos el archivo y ese archivo nos deja una carpeta en el escritorio vamos a apartar esto aquí para que lo veáis que se llama marshall sec y desde aquí ejecutaremos todos los comandos que veremos a continuación y ya está y así nosotros podemos hacer el ataque en local y no hace falta que pasemos por por attackbox a mí me gusta mucho más hacer los ataques los ataques en local y tener las herramientas en local pero eso ya depende de vosotros no cada uno una vez tengamos instalado maven y tengamos ya la librería marshall sec descargada y estemos ya dentro de la carpeta en el escritorio o donde queráis poner la carpeta vamos a desplegar el servidor vale que nos va a permitir hacer una nos va a permitir coger la petición y reenviarla a un servidor que vamos a abrir en http para ello pillaremos este comando de aquí entraremos dentro de la carpeta donde está marshall sec ejecutaremos el servicio eso sí si no os funciona os recomiendo que instale java 8 vale si tenéis otras versiones de java y demás puede que sí que os funcione pero yo os recomiendo que os instaleis la versión que toca vale una vez tengamos ya el servicio el servidor por así decirlo arrancado desplegado si os estáis haciendo un poco el lío con esto os lo dejo todo muy bien explicado en el pdf lo que vamos a hacer ahora es una vez tengamos ya el servicio desplegado lo que vamos a hacer es y vamos a ejecutar la librería que nos hemos descargado de marshall sec para permitir el redireccionamiento de la petición que nos viene a un servidor http que ahora vamos a despegar también para ello lo que vamos a hacer es iremos a una terminal dentro la carpeta de marshall sec pegaremos el comando wills access pegaremos el comando que tenemos tanto en el pdf como en la como en la ctf y pondremos nuestra nuestra ip acordaos que para que funcione esto tenéis que estar dentro de la carpeta de marshall sec que hemos descargado desde desde el git y en el caso de que estéis en attackbox igualmente tenéis que ejecutar todo esto dentro de esta carpeta para que funcione la librería bueno la cuestión lo ejecutaremos y ahora ya vemos que está a la escucha del puerto 1389 y lo que hará es que cuando venga una petición lo dicho la reenviará a otro servidor que vamos a ver entonces ya tenemos estos dos servicios arrancados lo que nos hace falta ahora es crear el exploit que nos va a permitir abrir la shell vale para ello nos iremos a tryhackme y aquí nos deja el código que podemos utilizar para el exploit voy a crear aquí en escritorio el exploit vale guardamos el exploit como exploit.java para que sepa que es un archivo java y aquí vale pondremos nuestra dirección ya lo tenía pegado de antes luego de ello cuando tengamos el archivo en nuestro escritorio vale exploit.java lo que haremos es comprimir este exploit para que se convierta en una clase ejecutable escribiremos este comando de aquí java c exploit.java y veremos que aquí ya se nos ha creado otro archivo que en vez de ser exploit.java es exploit.class vale perfecto ya tenemos el exploit ya lo tenemos compilado y ahora ya lo que vamos a hacer es a desplegar en nuestro equipo un servidor http tenéis el comando aquí o si no tenéis en tryhackme o en el propio pdf python3 barra m http server y aquí ya tendríamos un puerto http en nuestro equipo al que le va a ir la petición del servidor que hemos desplegado con la redirección perdón que hemos desplegado con la librería marshalsec entonces lo que tenemos que hacer ahora es volver a tener la escucha netcat para que así le venga la petición a netcat pase por marshalsec y de marshalsec nos vaya nuestro servidor http así que una vez ya tengamos desplegado el netcat en marshalsec y nuestro servidor http vamos a volver a hacer como hicimos en un principio la petición curl al servidor para que nos devuelva la respuesta vamos a volver a hacer la petición curl pero si nos damos cuenta aquí hay un pequeño cambio vemos que ponemos nuestro ip con el puerto 1389 que es el servidor que tenemos desplegado con marshalsec y hacemos referencia al exploit entonces qué es lo que creéis que va a pasar pues que redireccionará ir a nuestro archivo http y desde http lo que hará es ejecutar el exploit que nos va a abrir la la shell del equipo víctima entonces si todo ha funcionado bien veremos que pasará la petición por marshalsec desde aquí lo va a redireccionar a nuestro servidor http y donde tenemos el netcat podemos hacer un ls porque nos dará conexión con el servidor bueno finalmente nos da la conexión con el servidor podemos hacer un ls y como vemos ya estamos dentro del equipo víctima por decirlo de alguna manera ahora estamos en una subshell lo que vamos a abrir ahora mismo es una shell de verdad para por decirlo de alguna manera estabilizar lo que sería nuestra sesión para ello nos iremos al pdf o al propio tryhackme y pegaremos este comando de aquí y como vemos ya estamos dentro de la shell del de la terminal por decirlo del equipo si hacemos un ls podemos ver todos los directorios archivos de este equipo si escribimos sudo bash lo que haremos es ser usuarios administrador si ejecutamos un guami nos dirá que somos ya usuarios root ahora lo que tenemos que hacer es crear como un tipo de persistencia para eso lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el nombre o sea vamos a cambiar la contraseña del nombre de usuario en el que estamos conectados o el nombre de usuario de solar para poder entrar por sh y así no tener que hacer todos estos procedimientos para poder entrar dentro de la máquina para ello pondremos paz doble de solar nos dirá vale cuál es la nueva contraseña que quieres utilizar voy a poner contraseña contraseña y contraseña y ya la contraseña estará cambiada a contraseña del usuario solar ahora vamos a conectarnos por sh a solar con la ip de la máquina que nos ha tocado esta vez le decimos que sí contraseña es contraseña dejamos que cargue y como vemos ya estamos dentro de la máquina y así es como podemos explotar la nueva vulnerabilidad do 4j o lock for shell y una vez dentro podemos crear persistencia para poder conectarnos por sh las veces que queramos y no tener que hacer todo esta parafernalia para tener que entrar a la máquina así que nada chavales espero que os haya gustado mucho el vídeo ha sido muy breve ha sido muy rápido porque si no el vídeo se va a hacer muy largo os recomiendo que os descarguéis el pdf y os estudiéis cada uno de los pasos que estamos haciendo con sus definiciones y demás y veréis que si os ha quedado algo colgando sobre este vídeo tendrá todo sentido espero que os haya gustado y hasta la próxima hasta la próxima